Estamos ubicados en la calle 14 con carrera primera al frente del mercancentro número 1 con la señora Blanca. Señora Blanca, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y cuéntenos, ¿qué productos vende usted acá en la ciudad de Ibagué? Productos diferentes, productos. A veces vendo de todo, otras veces vendo así lo que se puede conseguir, pues dependiendo del precio que tengan las cosas. Hoy por lo menos pude traer poquito por lo que amaneció más costoso todo. Señora Blanca, ¿qué tanto les ha afectado el tema del aumento de algunos productos de la canasta familiar? Pues siempre nos han aumentado bastante, pero igual así se trabaja porque nos toca vender. ¿En ese momento usted con quién vive? ¿En qué barrio vive usted? Yo vivo en la 23 con séptima, vivo con mi hijo y yo no actualmente, estoy con mi hijo y con mi nieta. ¿Todos trabajan en la casa o usted es la que sustenta el hogar? Pues entre mi hijo y yo. ¿Y en esos ingresos que ustedes dos recolectan, si alcanzan a solventar todo lo que necesitan pagar, ya sea arriendo, lo del mercado? Pues una parte, la otra hay que conseguirla de diferente forma, ya sea empleado, está muy igual. Señora Blanca, ¿cuántos años lleva ejerciendo este oficio, esta profesión? Acá en la plaza estoy aquí, llevo un año. ¿Un año? ¿Anteriormente a qué se dedicaba? A la tienda. ¿A la tienda tenía un negocio? ¿Ubicado en el barrio o en otro sector? No, en otro sector. Vivía en el barrio Compleima, pero ya estoy en otro lado. Señora Blanca, ese llamado, ese mensaje, para las personas que en ese momento no tienen un trabajo, pero que hay maneras de buscarse la papita. Claro, claro, trabajo, hay que saber rebuscar uno el trabajito, rebuscar el trabajo y saber atender a la gente y saber todo y estar confiado en Dios, que Dios lo ayuda a uno a todo momento. Ahí sí, como dicen, la plata está, hay que buscarla. Así hay que rebuscarla, hay que buscarla, pero saberla buscarla y siempre de la mano de Dios. Él siempre nos ayuda y nos protege, nos da todo lo que necesitamos.